Traje a Bayanita a comprar sus cositas. ¿Cuánto te gastaste, hija? ¿300 qué? 331 300, espera, tengo un poco la cámara Está hasta abajo la de esta. Total, 331 dólares se gastó en estas cositas que compró para hacer las suyas Ay, 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 pues es la inversión. Y pues hoy es día viernes y ahora esta chica me va a invitar ¿Qué vas a invitar? Un café. Me va a invitar un café, así que nos vamos por el café. Hoy es día viernes, gracias a Dios. Hoy salí súper temprano y pues traje a mi hija a comprar las cosas aquí. Salón Supply. Y nos vamos a comprarnos el café. Hola, hola. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues hoy estamos a viernes Viernes 15 de marzo. Y hoy es el cumpleaños de mi hermanito chulo. Mi hermano mayor. Feliz cumpleaños a mi hermanito chulo. Y pues ya llegamos. Hoy salí temprano del trabajo. A las 10.30 salí de la última casa, del último lugar que limpiamos. Y pues bueno, dije yo. Está bien. De vez en cuando es bueno. Y como mi hija quería ir a comprar cosas que le hacían falta para las suyas, y pues ya la llevé. Y ya nos compramos nuestro café. Pero se me antojó comerme algo con el café. Entonces me estoy haciendo un grill cheese. Aquí tengo los panes. Y le voy a poner quesito. Le voy a poner quesito. Y ya le puse mantequilla. Y pues ya hoy es viernes. Ya mañana es sábado, gracias a Dios. El día hoy está precioso, soleado. Cuando está frillito, el viento se siente frillito, pero cuando te paras en el sol, o sea, el sol te calienta. Ya nos hacía falta. Ya era justo y necesario que hubiese sol. Dos semanas casi, lluvia todos los días. Nublado y lluvia, viento. A veces el sol quería salir un poquito, pero después la nube se ponía y el sol se iba. Ha estado súper lluvioso estas dos semanas. Y digo, ay señor, ya que se vaya la lluvia, que se vaya el frío, ya queremos el solecito. Pero por fin hoy está el día soleadito. Está calientito. Pues el vientecito, les digo que está fresquecito, pero no es así como un frío que no lo puedas soportar. Así que aquí andamos ya, yo bien feliz, porque ya hay sol. Y este, pues ya me voy a hacer mis grichis. Y ahorita Dayana me va a hacer las uñas. Ya mis uñas ya están bien fellitas. Miren. Ya tiene, ¿cuántas semanas tiene Dayana que me la hiciste? ¿Tres? Más o menos creo que tres o cuatro semanas. Miren, ahora sí ya son mis uñas. Entonces, me puso un poquito de acrílico sobre mis uñas. Este, y ahorita otra vez solamente me va a limpiar las uñas. Y me va a hacer también igual este, me va a pintar las uñas, no sé si me va a poner acrílico o ya solamente pintura. Vamos a ver, a ver, qué me hace Dayana ahorita. Y pues miren mi Dayanita, para los que no saben, mi Dayanita, este, pues ella empezó nada más así sola, porque a ella le gusta andar toda fancy de las de sus uñas. Y siempre me decía, mami, que me, este, quiero uñas. Le digo, ay, no, yo no voy a andar pagando tanto dinero para hacerte unas uñas, Dayana. Y, este, y cuando fue, no me acuerdo si fue Navidad o su cumpleaños. Ella dijo, yo quiero, dice, este, de regalo de, de, de regalo, dice, para, para Navidad, yo quiero, no sé si fue para Navidad o para su cumpleaños. O, que después, o con el dinero de tus quince, me parece, ¿no? ¿Cómo fue? Sí. Ok, pero, como dice mi esposo, fue con el, según fue con el, el dinero de sus quince, pero al final mi esposo terminó pagando todo y no le dio nada a Dayana. Pero, en fin. Ok, estoy haciendo mi, 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 estoy haciendo mi green cheese. Aquí, uso este pan para hacer el green cheese, se llama, aquí, dice Dayana que es el que usan en el Starbucks, o por eso Dayana dijo, vamos a comprar esto para hacernos un green cheese, y sí, está, está bien bueno este pan, así. Este, sourdough slices, así. Y dice Dayana que es lo que usan para, en el Starbucks, porque ella, pues, trabajó en el Starbucks, y usan el queso mozzarella, mozzarella, para hacer el green cheese. Y ahorita les voy a enseñar cómo queda mi green cheese. Pero bueno, lo que les estaba contando es que Dayana, este, después de sus quince fue, dice ella, que según con el dinero de sus quince que lo iba a invertir en comprar este, lo que recibió, ¿verdad? La ofrendita que recibió, la ofrendita. Lo de sus quince años, sus regalitos y todo que le dieron, entonces juntó, y entonces le dijo a su papá que le encargará cosas, ¿verdad? Y ya hizo su lista de todo lo que ella quería para practicar, para hacer uñas acrílicas. Y pues ya mirando videos y todo eso, este, empezó ella a hacer su suño, mi esposo le encargó las cosas, pues al final mi esposo pagó todo y dice, no me dio nada, Dayana se hizo de la vista gorda. Se hizo como que la virgen le habla y la virgen no habla nada. Pero en fin, ahí salió todo. Ya después ella empezó a checar videos, ya con sus cositas que tenía, empezó a checar videos. Y así, este, empezó a practicar en sus manos. Después le hizo uñas a una amiguita y así venía la amiguita siempre, su mejor amiga, siempre venía y le hacía las uñas. Este, dos amiguitas de ella. Y entonces, con ella practicó en sus manos de ella. Después me hizo a mí y así poco a poco. Después se compró una mano y ahí hacía sus uñas en la mano. Y este, cuando empezó, pues allá estaba en el patio. Estaba haciendo sus uñitas en el patio. Y ya después, este, pues empezó el frío. Y ya para eso, como empezando, yo creo en... ¿Qué fecha, mamá? Noviembre, yo creo que así es, ¿verdad? No, desde... Ok, ella cumplió año, pues hace dos años y medio. Entonces, fueron 15 años. Hace dos años y medio, pues estuvo practicando y así. Siempre estaba con su mano. Bueno, para todas partes, ahí estaba la mano toda tiesa. Una mano artificial y le ponía las uñas y se ponía a practicar. Y después, este... Ya empezaron sus amiguitas a venir. Y que otra amiguita. Y que el primero creo que les cobraba 40 dólares, 30. Es que nada más estaba practicando. Me daba para... Pues también igual le dije ya, después de un tiempo, le dije... No, mamita, cóbrales aunque sea uno sus 30 dólares. Le dijo 40 porque, pues, estás gastando todas las cosas. Si ella compraba más, obvio, nosotros se los comprábamos. Ya cuando empezó a trabajar en Starbucks, ya ella empezó a comprar sus cositas y así. Y ya después, ya cuando... Cuando, este... Cuando empezó así con todo, que ya sus amiguitas de la escuela, sus compañeras de la escuela y todo, ya, este... Le preguntaban, ¿no? De dónde se hacían las uñas. Y, no, que yo las hago. Y así se fue corriendo la voz entre las chicas ahí de la colonia y de la escuela. Y, por ejemplo, le hacía las uñas a una amiguita de ella. Y, pues, ella va a la escuela y le dijo, no, ¿qué dónde hiciste tus uñas? No, pues, que con mi amiga. Y así se fue corriendo la voz. Y así que ya, Dayanita empezó a hacerle las uñas y ya le... Ya cobraba un poquito más. Y, este... Trabajaba afuera, les digo, en el balcón. Les digo que el que tiene ganas de emprender, donde sea. Ya que nosotros vivimos en un departamento muy pequeñito. Y, entonces, empezó a hacerlo afuera. Y también por el olor. Porque es un poco fuerte cuando está poniendo el acrílico. Y así pasó. Después de eso empezó el frío. Y dije, yo, ay, pobre de mi hija. Y, sí, siempre tenía una amiguita o dos amiguitas. A la semana. Después que vinieron una cada día. Y después que dos. Y así. Y hasta ahorita. Y, pues, ya después de eso. Pues, como ya tenía sus clientecitos. Y, pues, allá afuera con el frío. Empezó el frío. Todo lo que da. Entonces, ya le dije a mi esposo que fuera. Era comprarle, verdad, una silla. Porque hasta una silla de plástico. Yo no sé cómo aguantó mi hijita allá afuera. Pobrecita. Pero, en fin. Una sillita de plástico. Ella se sentaba. Y en la mesita del balcón. Y ya después ya le dije a mi esposo. Llévalo a Ikea. Y que se compre sus cosas. Y ya lo llevó mi esposo a Ikea. Y compró su mueble. Este. Después le encargó una silla. Y después le compró otra silla. Y así. Y ahora ya lo metimos. Ya trabaja aquí adentro. Una esquinita. Y, pues, ya. Ahí va. Ahora. Pues, ya es toda una profesional. Y, pues, ya nomás que termina la high school. Ahora sí ya se va a estudiar más profundo eso de las suyas. Y todo lo que lleva. Porque necesita sacar la licencia. Para así ya poder cobrar bien. Un precio justo que ella necesite cobrar. Y, pues, ya. Yo le digo que estudie eso. Pero que no se me quede ahí. Que continúe con otro. Y, pues, confiamos en Dios. A ver qué. A ver qué planes tiene, ¿verdad? Y que ella, pues, sepa. Sepa escoger bien. Y que Dios le ayude a escoger lo que va a seguir estudiando después de las suyas. Pero, en fin. Este. El que quiera empezar. Donde sea. Aunque en el patio de su casa. Como hizo Dayana. Y, pues, gracias a Dios, mi hijita. Ya lo hace muy bien. Le digo yo que, ay, no. Ya ni necesitaría ir como a aprender más. Pero tiene que ir para hacer el examen. Para que le den la licencia. Y se toma seis meses para hacer eso. Entonces, ya después de los seis meses. Ya va a empezar a aplicar. Mientras tanto. Dice que va a pensar que va a estudiar después. Pero mientras, este. Mientras estudia. Para el otro año. Ya que ella decida qué estudiar. Pues, ya por lo menos. Ya va a trabajar por su cuenta. Y desde casa. Y, este. Y así es la historia de mi hija. Así empezó ella. Hacer uñas. Y, pues, ahorita. Me va a hacer mis uñas. Ya es toda una experta. Este. Luego les voy a enseñar cómo está aquí. Cómo está su. Su lugar de trabajo. Y toda. Que hasta les quiere poner snack. Y todo. Mira. Y todo. Les compró esta cosita. Aquí puse mi teléfono en algo. Les compró. Para que sus clientas vengan. Y mientras les está haciendo las uñas. Sus clientas están escuchando música. O viendo serie. O así. Así está la pequeña historia de mi hija. Cómo empezó todo. Pero bueno. Me voy a comer mi grill cheese. Que ya está listo. Mira. Así quedó. El pan. Y queso. Solo es pan y queso. Y también sabe bueno con el pan normal. Pero este pan sí como que es para esto. Entonces sí sabe mejor. Y como la experta que trabajó en Estarras nos dijo. Entonces ya lo probamos. Y sí. Sí nos gustó. Saqué a Bomboncito a caminar. Y lo solté un rato aquí en el patio. Ahí está. Apenas y se ve. Y allá anda una ardillita. Y nomás vio a Bomboncito. Y se subió al árbol. Pero lo está vigilando. Miren. Ahí está. Ahí te lo voy a hacer. Ahí está la ardillita. Miren. Mirando a Bombón. Y Bombón está aquí. Ahí está. Estamos en el patio de la casa. De nuestro departamento. Y ahí está nuestro departamento. Nosotros vivimos en el tercer piso. Allá. Ese es nuestro departamento donde se ven las macetas secas. Esa. Y aquí está el patio. Y aquí está Bomboncito. Le quité su lazo para que caminara libre. Y aquí está alrededor de mí. No se va. Cuando ve que se está alejando se regresa. Y aquí andamos. Pero la ardilla se quedó curiosa mirando al perrito. Y ya se quedó allá arriba. Sigue mirándolo. Miren. Allá está. Miren. Allá está la ardilla. ¿Ven ese bultito? Es la ardillita que está mirando al perrito. Qué animalitos, ¿verdad? Hermosos animales. Y aquí estamos. ¿Estás contenta, Bombón? Así me dejó la uña mientras Dayana porque dice que ya va a llegar su clienta. Y al rato ya nada más me lima un poquito más. Y ya me pone un poquito de acrílico solamente aquí. Y ya me los pinta y listo. Así vamos. Y aquí andamos. El día está muy bonito hoy. El vientecito está fresquecito. Si no hubiese viento estuviera perfecto. Pero igual, o sea, no hace muy fuerte. Está súper poquito. Apenas y se mueven las hojitas de los árboles. Miren. Casi no hay mucho. O sea que está bien. Así que me salí a tomar un poco de vitamina D. Y ya ahorita voy al banco. Y ya me pongo a limpiar un poco la casa. Y así va nuestro día. Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo están? Ya estamos a día domingo. 17 de marzo. Este. Y hoy está el día súper maravilloso. Gracias a Dios por este hermoso día. Me vine a caminar como siempre con mi perrito. El perrito solamente escucha que yo me levanto. Y él empieza a este. A ladrar. Para que yo vaya por él al cuarto. Porque duerme con las niñas. Y si no voy por él empieza a ser un escándalo. Porque ya se acostumbró a que yo lo saco a caminar en las mañanas. Cuando voy a trabajar lo saco rapidito a hacer pipí. En el parking de la casa. De los apartamentos. Pero cuando es sábado y domingo. O que entro tarde a trabajar. Sí lo traigo casi siempre a este parque. El que está aquí cerquita de la casa pues. Y este. Y pues. Por eso ando aquí con el perrito. Porque. Escuchó que me levanté al baño. Y inmediatamente dice Diana que se despertó. Ya extrañábamos estos días. Miren el sol. Bello, bello, bello. Escuchen el sonido. Muchos pajaritos. Está agradable. Súper agradable el día de hoy. Pues ya estamos listas para la iglesia. Ya estoy esperando a mis hijas como siempre. Les digo ya me voy. Porque si no me ven venirme. Se duran más. Así que ya de una vez me salí. Para que ya sepan que ya nos tenemos que ir. Y miren mis uñas. Así me las dejó Diana. Pedí un color bajito. Y súper. Súper. Sencillo. Son mis uñas. Me las hizo almendradas. Sobre mis uñas. Así están. Ahora sí las pedí. Light. Un rosita bajito. Y pues ya nos vamos a la iglesia. Que tengan un día bendecido también ustedes. Bye.